Siento que nací A un lado de este rincón Acordando la esencia de alguien más Voces que no alcanzo a distinguir Los días en mí Se olvidan de su complexión Son el espejismo de este compás Una introspección que no va a existir Y en este café de ceteras Yo no sé Quién soy Dimensiones De una realidad atemporal Mi destino Una taza de café de colección Me siento un pasadizo Me siento un pasadizo Me siento un pasadizo Un pasadizo Siento que perdí Mi ausencia en otro café Camino en una retrospección Y cuelgo mi tiempo Desapare Versiones de mí Se incrustan en este lugar Vestejen las horas de los demás Miradas que no alcanzo a proyectar Dimensiones Reuniré la realidad atemporal Dimensiones Mi destino Mi destino Una taza de café de colección Me siento un pasadizo 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 Y soy un pasadizo Oh 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 Gracias.